Ahí va, la Peque. Vamos Cachaza, ya lo había mencionado, este punto es importante para los leones y tú no los puedes dar, Cachaza, vamos. Vamos Peque, a dar todo, Peque, a dar todo. No, falta enganchar a Cachaza. A ver, por favor, producción, los pies de Cachaza todavía no están enganchados. Ahora, ahora. Muy bien. Quedó lista Francesca Ciñago. Vamos Peque, respira hondo, contentate y danos ese punto, vamos. Danos ese punto, Cachaza, vamos. Es importantísimo, ya te lo he dicho. Dos a uno ganando las cobras, tenemos que empatarlas y lo tenemos que hacer contigo, Cachaza, vamos. Muy bien, todo listo entonces. Y vamos con la cuenta. Hoy, 70, crema y quemás, Mami. Solamente 6 llegan a la gran final, mi Tachín. Estamos en la semana de la gran final. Dos, uno, más. Vamos Cachaza, más rápido. Más fuerte, Peque. Ya, ya pasaste, ya pasaste. Cachaza y la Peque. Están iguales, Peque, vamos. Están igualitas. Más fuerte, Cachaza, más fuerte. Más fuerte, Francesca. Pía izquierda para la peca. Ya, 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 ya. Vamos, vamos, vamos. Cachaza y la Peque igualitas. Dale, Cachapales. Peque, están iguales. Y la Peque igualitas. Acá, no tiene que sacar ventaja, Cachaza. Pía izquierda para Cachaza. Pía izquierda para Cachaza. Allí va Cachaza. La Peque avanzó. La Peque avanzó. La Peque adelante. Cachaza quedó enganchada. La Peque va con todo. No, la cadambró a la pierna. Allí va la Peque. Cachaza, sí, se cadambró. Me parece que se cadambró, Cachaza. La Peque avanzando. La Peque con todo. No puede seguir, no puede seguir. Ahí está. Muy cerca de la campana, Francesca. Atención, ¿qué le falta? Una bolita. Aquí está Francesca. Francesca, Cachaza. Punto para Francesca, Cachaza. Este juego lo hemos ganado. ¡Las Cobras! Los Leones adelante, por favor. ¿Se me pueden acompañar? Porque ahora las Cobras tienen que sentenciar a un León. Las Cobras van a sentenciar. 20 puntos, entonces. ¡Cobras! Llegando a la gran final, es turno de que las Cobras sentencien a uno de los Leones. O a una Leona, no sabemos. Porque hoy hay eliminación. Luis Alonso. Luis Alonso, entonces, se va a sentencia. Vamos, Leones. No podemos perder los juegos. Es importante. Hoy tenemos eliminación. Por favor, chicos, vamos. Hoy día hay eliminación, entonces. Ya no se van, no no creen que Macarena. Así es. Es correcto, Mr. Gui. Muy bien, se acaban de ir Crec y Macarena y hoy día habrá más eliminación porque solamente dos llegan a la final. Estamos en la semana de la gran final y obviamente esa semana pinta sumamente fuerte. No solo porque vamos a llegar con seis a la final, sino que además, mejor guerrero, mejor guerrera y la final. Así es. Olvídate. ¡Solto al vacío! A ver, escuchen lo siguiente, ¿ah? Este sistema va a ser de la siguiente manera. Primero lo típico. Pero, el que no salta viene sentenciado, como siempre. Ya, no solo eso. El que pierde el duelo se va a sentencia. No solamente el que no salta, sino el que pierde el duelo va a sentencia automática, por si acaso. Quedó clarísimo, ¿ah? Ojo, el que salta fuera del círculo a sentencia automática. También. El que salta fuera del círculo a sentencia automática. Entonces hay que cuidarse bien, hay que saltar y cumplir con las reglas. Vamos. Vamos a ver entonces. Primero, ¿saltan hombres o mujeres? Hombres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fabio Agostini. Luis Alonso. Muy bien. Fabio y Luis Alonso. Entonces, ya saben, Fabio, dentro del círculo. Lo mismo para Luis Alonso. Dentro del círculo. A ver, hay una pregunta válida de parte de Iaco. Si Luis Alonso ya está sentenciado y queda segundo, ¿qué es lo que va a pasar con Luis? Alguien tiene. Ok. Le dice que sentencien a alguien de tu equipo, pero que obviamente no sé. Perfecto. Muy bien. Empieza Fabio. ¿Listo? Vamos. Vamos, Fabio. Vamos, todo listo. Fabio Agostini. Con todo. Con el equipo de las cobras y vamos con la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Vamos, Fabio, vamos. Aquí va Fabio Agostini. El que no salta será sentenciado y el que pierde también. Vamos, vamos. Sube rápidamente. Vamos, Fabio, vamos. Se va a lanzar Fabio. Ahí está. ¡Ya, dale Fabio! Tiene Fabio. Eso, Fabio sigue. ¡Corre Fabio! ¡Sí! ¡Sí! ¡23 segundos! ¡23 segundos! ¡Vamos! Ahí va Luis Alonso. Luis Alonso tiene que ser menos efectivo para que Fabio pase a sentencia. Vamos entonces. Ya está listo Luis Alonso. Fabio hizo 23 segundos. Es el turno de Luis Alonso. Luis Alonso. ¡Dos, tres, dos, uno más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luis Alonso, apúrate! Aquí viene Luis Alonso. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Ya apura Luis Alonso. 22, 23. ¡Ale, ale, ale! Ya está arriba Luis Alonso. ¡Se lanza! ¡Se lanza, se lanza, se lanza, se lanza, se lanza, se lanza. ¡Aquí viene Luis Alonso, Luis Alonso! ¡Veicen! ¡Punto de los leones! ¡Punto, punto, punto! ¡Fabio, pasa! ¡A sentencia! ¡Fabio, va a sentencia! No, Luis Alonso no se salva. No, Luis Alonso sigue en sentencia. Yo voy a sentencia, no voy a llorar. Pero si me jalan saltar como yo sé, aquí no me gana nadie. A ver. ¿Cómo es como tú sabes, Fabio? ¿Sabes lo que pasa? Que en esta prueba voy tan rápido que le ponen excusa a todos. Porque yo voy con un pie, uno y uno, y uno y uno. No, el salta-salta, y me tengo que saltar con los dos piecitos. Yo por ahí no entro. Ah, es lo que... Él se queja de lo de él. Así es el juego, ¿no? Muy bien. Fabio se va a sentencia, entonces. La queja de Fabio va porque él prefiere ir con un pie. ¡Ronda femenina! Me gusta, por favor. Ronda femenina, vamos. ¡Michel! ¡Michel y... Solamente hay dos, ¿no? O sea, no... Allícita está lesionada. La peque tiene que ser, entonces. Muy bien, entonces. La peque con Michelle. Es el turno de Michelle. Michelle empieza, es verdad. ¡Vamos, Michi! Michelle nunca ha saltado, Juan. En su vida. Michelle, ¿será que esta vez vas a saltar? Siempre hay una primera vez. Yo quisiera, de verdad. Allí va Michelle Toifel. Con toda mi fuerza. Que salte. En la final, Pia. ¿Será porque en la final hace el milagro? Por eso, por eso lo digo. ¿Quién sabe? Lista. Tres. Tres. Dos. Uno. ¡Va! Ahí va Michelle. Chao, Michi. Michelle Soifer. Estilo particular de la Soifer. Por favor, Soifer. Yo he podido. ¿Cómo vas a poder tú, por favor? A ver, no la veo. Michelle. Va a subir. Michelle, tienes que lanzarte nomás, sin ver prácticamente. Va Michelle. Te digo. Va Michelle Soifer. Pero acércate, acércate al borde, porque no te se acerca. Ahí está Michelle. Vamos, Michelle, si puedes. En los 30 segundos. Yo particularmente no creo que no. Mati, por favor. ¿Para qué vamos a mentir? Pero por favor. Ahí está su mami, ¿ves? Las dos le estamos diciendo que salte, ¿sí o no? Háblale. Michelle, salta, por favor. Mami, por favor, hazlo. Michelle, tu mamá está ahí. Te está diciendo que salte. Michi, te está diciendo que saltes. Mami, salta. Cumplimos el minuto. Tú puedes, tú puedes. No te va a pasar nada. Michelle, salta. Yo te diría que no. Michi, salta. Por favor, salta. Quedan 20 segundos. Te imagino que no tengo el minuto. Salta. Me da miedo. Madre, en tu vida, pero yo te diría que... 15 segundos. Salta. Mami, perdóname, no puedo, en serio. Mami, perdóname, no puedo. Mira cómo estoy. 10, 9, 8, 7. Salta. Michelle. Ya no. Sí. Michelle, salta. No puedo. 3, 2, 1, tiempo. Michelle, no puede ser. Es sentenciada. Ojo que si la peque no salta, también es sentenciada. Sí, pero la peque ya ha saltado. Es el turno de la peque. Vamos, peque. Tremenda guerrera. Corresponde saltar a Francesca Ciñago. Ah, bueno, la peque está en onda. Vamos. Vamos, peque. Aquí ha saltado, pues. 3, 3. La peque concentradísima, entonces, mientras que esperamos a que baje Michelle. Tremendos días que está viviendo la peque, ¿ah? Le está metiendo con todo. Ella está relajada. 3, 2, 1, más. Vamos, Francesca, vamos. Allí va la peque. Vamos, peque, con todo. Francesca Ciñago. Dale, peque. Saltando, la haces. Aquí hay sentencia extrema, pero muy, es súper extrema. Así es. Tranquilo, dice la peque, tranquilo. Eso, peque. Vamos, peque. Muy alto, peque. Concéntrate. Ay, no. Pero no se puede. No, 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 no. Si no, no va a valer, ah. Párate, Francesca. No va a valer. Así, así, así. Tranquila, tranquila. Ay, qué miedo. No le hagas caso. ¡Morre! No, no se tire, no, no se le hace, no. Párate, párate. Parada, parada. Tres, dos. Parada. Vamos, peque. Parada, peque, vamos. Peque, tiene que ser parada, si no, no va a valer. 50 segundos. Párate, peque. Te lo voy advirtiendo ahorita, peque, ah. Párate, peque. Ay. Vamos. Vamos, peque. Ahí va la peque. Tres segundos. Bien, peque, bien. Quiero preguntarte, Matías, a ti, no voy a hacer ningún reclamo, pero te voy a preguntar a ti si eso vale o se puede considerar lo mismo que hizo Alejandra. Te pregunto. Se revaló, se revaló. Hugo, Matías, te dejo a ti, Matías, que tú juzgues eso y que tú lo califiques. ¿Y por qué, Matías? ¿Qué hicimos con Alejandra? ¿Qué hicimos con Alejandra? ¿La producción? Matías va a decir para su equipo. No, 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 no. Quiero saber. No, pero quiero apuntar a Nicola para que me haga acordar. ¿Qué pasó cuando Alejandra saltó así, Nicola? Ah, no te pasó. Nada, me preguntaron a mí, ¿quieres sentenciar a Alejandra? Y dije que no, que no me parece. Exacto. Ya con la mamá y la felicitó por su coraje, ya me acordé. Felicitamos a la peque por su coraje, pero se ha chorreado, se ha hecho la misma chorreada que ya habían prohibido. Y que le dije varias veces que no iba a valer si se tiraba la sentada, ¿verdad? Alejandra se le repitió 20 veces lo mismo y lo hizo y no la sentenciamos. Bueno, pero estamos en la semana de la fina. Ella cometió el error y ese fue el precedente. De ahí se inicia el no vale chorrearse, ¿sí o no, Matías? ¿Qué pasa, Peque, tú? ¿Qué pasa, Peque? ¿Qué quieres decir? Lo que pasa es que yo no me chorreo. Yo estoy mirando y me estoy preparando y me agacho un poquito y ¡ah! Eso es lo que ha pasado. Miren el impulso. No, ahí se ve que no se quiere tirar, se ve que se resbala. No, si yo me impulso un poquito para caer. ¿En serio? Porque yo no veo eso. Bueno. No, no, de verdad me da pena, o sea, me da pena que sentencien a la Peque, pero ya habían dicho que es achorreada y además María Pía dijo 10 veces antes de que salte, no te tires, no va a valer, no te sientes, no va a valer, no va a valer. No, 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 no. Tú puedes... Francesca pasa sentencia de acuerdo a lo dicho por la producción. ¿Pero por qué va a pasar la sentencia? Por un tema de seguridad. Ya dice producción, escúchame, te voy a decir lo que me está diciendo producción, que a raíz de los antecedentes de que no puedes salirte del círculo y ya quedó eso como un precedente, también a raíz de lo de Alejandra también quedó eso como precedente y esa es la regla. Ah, o sea, entonces yo fui un tonto. Yo a raíz me dijeron, Nicola, ¿tú la quieres sentenciar? Yo digo, no, porque me parece que está... Ya pues se esforzó, ahora sí yo quedo como tonto, o sea, yo para toda la gente quedo como un tonto. Nicola, no fue así porque tú te cansaste, no, 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 te cansaste con Rafael, me acuerdo clarito, de reclamar que le pongan la camiseta naranja y yo prácticamente tuve que hacer un berrinche de que la chica sí se había tirado y claro, pero no, no se la pusieron, pero porque lo decidió producción, no porque lo decidieron ustedes. No te estás acordando, yo no, en ningún momento dije que le pongan la camiseta, yo dije, ¿qué van a hacer? Porque no se podía en salto, yo estaba pidiendo el punto, yo no pedí la camiseta, pedí el punto, yo no pedí que le pongan la camiseta sentenciada y me preguntaron, Nicola, ¿vas a querer que ella vaya? Y dije, no, no me parece justo, entonces yo ahora sí, para todas las cobras, yo soy el tonto que dijo, no, no le parece justo, ahora no me parece que vaya a Francesca, porque Francesca en ningún momento se ha chorreado, de hecho se cayó, se rebaló, que lo vuelva a hacer, si se rebaló, que lo vuelva a hacer, entonces. Eso me parece justo, que si lo puede volver a hacer, Nicola, yo me acuerdo claramente que ese día lo, usted, tú no. La producción advirtió antes de iniciarse el juego, mucho bla, 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 la Peque va a sentencia. Bueno, Peque, ya, no hay más que hacer, la moneda, por favor. Ronda masculina. Todas las reglas, me dice producción, van a ser cumplidas porque estamos en la final. Es lo mismo que pasó cuando Patricio saltó fuera del círculo. No, no quedo con Montesende, eso es lo que más... Sí, está ahí. Ronda masculina. Facundo González. Ah, y Ribar, y Ribar, y Facundo, vamos Guacho. Bien, vamos entonces. Empieza Facundo. El que pierda va a sentencia. El que pierde va a sentencia. El que pierde va a sentencia. El turno es del Guacho 3, 2, 1 ¡Vamos, Guacho! Aquí viene Facundo Dale, Guacho, dale Dentro del círculo Dentro del círculo, Guacho Sigue, 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 sigue ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Súper tiempo! ¡Súper tiempo, Facundo! ¡Súper tiempo! ¡Sigue, Guacho! ¡Bien! ¡Veinte! ¡Vamos, Guacho! ¡Muy bien, Facundo! ¡Veinte! ¡Va Mario Iribarren! ¡Va Mario Iribarren! Nada es imposible para Mario Así que vamos contigo Mario Iribarren, el indestructible ¿Listo? 3, 2, 1 ¡Eso, Mario! ¡Eso, Mario! ¡Vamos, no puede caer en sentencia! ¡Vamos! El que pierde será sentenciado ¡Eso es, eso es! Mario Iribarren ¡Rapidito! ¡Ya está arriba Mario! ¡Se va a lanzar! ¡Se lanzó! ¡Aquí viene Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Récord! ¡Mario Iribarren! ¡Sí! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Mario Iribarren! ¡Te dije que era un avión imposible para ti! ¡Punto! ¡Aleonos! Facundo se va a sentencia Facundo va a sentencia entonces por un segundo ¡Qué malazo, eh! ¡Ya se va contento! ¡Pero no pacho! ¡Sí! ¡Vamos, Pedro! ¡Muy buen tiempo de Mario Iribarren! ¡Es el Mario! ¡Que estamos viendo ya hace un par de semanas bien Mario Iribarren! ¡Ronda masculina! ¡Vamos! Producción me está indicando por el interno que ronda masculina ¡A Baladán! ¡Ignacio! ¡A Hugo! ¡Vamos! ¡Empieza Ignacio Baladán! Facundo, ¿todo bien contigo? Empieza Ignacio Baladán El que pierde el round es automáticamente sentenciado ¡Ignacio Baladán! Ignacio, dale con todo, Ignacio ¡Dos, uno, más! ¡Apúrate, apúrate, Ignacio! ¡Apúrate! ¡En Uruguayo! ¡Vuela, Ignacio, vuela! ¡Va, Ignacio! ¡Vamos! ¡Vamos, más rápido, Ignacio! ¡Más rápido! ¡Vuve con buen ritmo! ¡Dieciocho, diecinueve! ¡Ignacio viene! ¡Apúrate, Ignacio, apúrate! ¡Viene Ignacio! ¡Atención, Ignacio Baladán! ¡Vencio, uno! ¡Vamos, Hugo, con todo! ¡Con todo, con todo! ¡Ya está ahí! ¡Perfecto! ¡Hugo García! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos, uno, más! ¡Tiene que serán a superar esos 21 segundos que ha impuesto Ignacio Baladán! ¡Vacó al mister! ¡Dale, Hugo, dale! ¡Va, Hugo García! ¡Eso, Hugo! ¡No pares! ¡Ve, Hugo! ¡Vuela, Hugo, vuela! ¡Se lanza, Hugo! ¡Vuela, Hugo! ¡Aquí viene! ¡Hugo! ¡Aquí viene! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Vencio! 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 ¡Se va a sentencia! ¡Ignacio Baladán! ¡Hugo García! ¡Increíblemente! Cuando parecía que se había demorado más de la cuenta, supera Ignacio Baladán y se va a sentencia. ¡Muy bien! ¡Dale, Ignacio! ¡Vamos a salir de esta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Quién va a tirar la moneda? Porque tiramos a adentro. ¡Vamos! Ronda masculina, me dicen. ¡Ah, Patricio! ¡Osting! ¡Muy bien! ¡Patricio tiene que enfrentar a Osting! ¡Entonces empieza Osting! ¡Todos dentro del círculo! ¡Ambos! ¡Todos dentro del círculo! ¡Escuchen bien! ¡Los dos dentro del círculo! ¡Osting concentrado, pero dentro del círculo! ¡Osting para el lado! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno más! ¡Ahí va, Osting!